que recibe a los niños, que recibe a los niños que recibe a los niños, que no me ha sido y es que soy mejor es un fuerte aplauso ya un proyecto muy bonito, hace muchos años de estar luchando por esto hace más de 12 años iniciamos con este sueño que hoy lo vemos cumplido bueno y ahora a seguir generando para las actividades si, desde hace un año estamos trabajando en conjunto el comité de salud, la asociación de desarrollo, la junta de educación y el consejo pastoral, entonces tener un salón nos ayuda muchísimo esto es un proyecto que gracias a la colaboración de Dinadeco logramos finiquitar, estamos muy felices en la comunidad por lograr este proyecto y haberlo hecho realidad ha costado bastante, ha sido un proceso muy interesante de mucha lucha administrativa pero gracias a Dios se logró estamos muy contentos y ahora a sacarle provecho a la infraestructura un gran logro para la comunidad este miércoles con la presencia de los vecinos y diferentes autoridades se realizó la inauguración del salón multiusos en Tambor de San Pedro de Pérez Celedón por ello ahora cuenta con un espacio para la recreación y el deporte como componentes para promover la salud, el bienestar, la cohesión social y el desarrollo económico en la localidad el nuevo inmueble tuvo una inversión total de 103 millones de colones los cuales fueron aportados por la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad Dinadeco esta obra beneficiará de manera directa a más de mil personas que habitan en esta comunidad y localidades aledañas el salón multiuso tiene un área de 454 metros cuadrados distribuidos de la siguiente manera salón principal para la práctica de diversas disciplinas de deporte o el desarrollo de actividades sociales y culturales un área para la venta de comidas y bebidas un espacio para desarrollar capacitaciones y baterías de servicios sanitarios teníamos uno pero cayéndose era un salión ya muy viejo que le quería obviamente muchas mejoras y por medio de Dinadeco logramos sacar este proyecto para construirlo completamente de cero entonces muy felices porque si el que teníamos ya estaba muy malito y ahora a seguir desarrollando actividades para más proyectos tenemos un grupo apoyando a la junta directiva de la asociación de comités organizados que estamos trabajando en progreso de la comunidad estamos muy ilusionados con todos los proyectos que tenemos en mente entonces dentro de esos proyectos está obviamente sacarle provecho al salón por medio de promover el deporte en los jóvenes y demás entonces claro que le vamos a sacar provecho y muchos proyectos que tenemos a futuro muy agradecido con este proyecto que se ha llevado a cabo aquí en el distrito de San Pedro Tambor es una comunidad muy organizada y ellos han trabajado fuertemente durante muchos años para lograr este proyecto un proyecto que va a ser de mucho beneficio para esta comunidad en la cual ellos van a poder desarrollar mucho deporte muchas actividades y mucho progreso para este lugar que es un lugar en el cual este nosotros como representantes del distrito le tenemos una empresa especial por la organización que ellos tienen bueno obras importantes verdad son los salones comunales si los salones comunales es una de las obras que deben estar casi en cualquier población por la importancia que ahí se puede dar mucha recreación para la juventud cosa que es muy importante en estos días para que ellos puedan pasar ocupados y alejar las cosas que no son muy correctas en este momento esta obra es aplaudida por los vecinos de la localidad 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 los salones